Mismo caso en diferente mes, se les peló ya por segunda vez Este cuento no tiene nada raro, alumno de Rafa Caro Vuelve al agua de nuevo ese gran pez Una sonrisa soltó Culiacán, otra vez se escapó el Chapo Guzmán Sé que muchos ahorita están brindando y otros están temblando Porque sienten cerquita su final El ataque es mejor pa' defender, R15 vuelves a mi poder Caminando debajo de la tierra que me espere mi sierra Que los pinos me volverán a ver Más claro no puede ser compa Y va de nuevo el compa Marcos Los errores se tienen que evitar Pa' los planes al 100 ejecutar Esto queda pa' los libros de texto de primero hasta sexto De por vida me van a recordar Mil disculpas pero que mal bebí De adentro de nadie me despedí Pero la verdad ya estaba aburrido y el viejo es decidido Una noche se me ocurrió salir El Chapito de nuevo regresó El señor al bando ya nos volvió Como nacen los de Badiraguazo con más vidas que un gato El poder otra vez se demostró El Señor al bando ya nos volvió Gracias.